¡Suscríbete al canal! ¡Para, para, para, para! Sí, sí, sí. Está dropeando fuerte. A ver... ¿Se va a normalizar esto en algún momento, muchachos? ¿Se normalizará? Si se acomoda. Continuamos con esta conexión. Parece que ahí se acomoda. Se está acomodando. Igual vamos a hacer los post de que estamos en vivo. Tratar de hacer un momento... No, otra vez. Ahí está, 19 de dropea. 4.320. Pero ahí se estabilizó, parece. Parece haberse estabilizado. Bueno, vamos a dejarlo ahí por un ratito. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Bienvenidos Otra vez a un nuevo streaming. Aquí en Telemundo Deportes. ¿Cómo andan las peras de Rodríguez? ¿Cómo andan, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo les baila? ¿Cómo han arrancado la semana? ¿Qué les depara esta semana? Semana tranquila, semana complicada. Vamos a verla. Telemundo. Telemundo Deportes. Bien, vamos a agarrar el link. Lo vamos a compartir en las redes sociales. En las redes sociales. Aliados para ganar. Con tu compra de 3.000 pesos o más. No. Sure. Copy. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver. Twitter ahora. Arrancamos en la semana a puro Apex Legends. En Telemundo. Telemundo Deportes. Pup. Muy bien. Link. Y vamos a meterle la fotín. A ver, ¿cómo estaba la fotín por acá? La fotín. La fotín. Bien. ¿Cómo anda México? ¿Cómo anda México? ¿Todo bien? México, cabrón. A ver, pa. Eso. Bueno, tenemos... Para los que siguen clubes pro, tenemos... Ensear los enfrentamientos. Para Huaychili y Uruguay. En el mismo grupo de la Copa América. Wow. It's too much. Es un montón. It's too much. It's too much. Ya dejó de dropear. Se estabilizó la conexión. Bien. Bien ahí. Excelente. Sí. Estamos muy bien. Vamos a decirle a... Season. Estamos en vivo ya. Estamos. Letamos. 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 bien bueno me falta hacer de la historia en instagram y estamos vamos a arrancar con mi amigo Chidi que se viene inmediatamente amigos arrancamos la semana porque este celular no me toma el táctil se me corta vamos eh amigos arrancamos la semana puro Apex aquí en Telemundo Deporte solamente tenés que deslizar hacia arriba y come here come here bien ahí está vamos a insertar ah link esperá lo tengo que insertar desde acá lo tengo que insertar desde acá link tengo un dolor como de garganta es raro eso es de un solo lado se ve de garganta qué tema no bien vamos a compartir copiar el enlace y le brindamos esto a un enlace web bien tu kick vamos a salir de youtube excelente bien 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 listo me voy a mandar una partidita mientras espero que me mande a Brasil voy a mandar un chico ¡Suscríbete! ¡Esto es tu campeón! ¡Esto es tu campeón! ¡Suscríbete conmigo! ¡Free Fire mejor! No lo probé todavía Pero... Dicen que es muy... Tiene mucho aim... ¡Esto puede ser un lugar para lanzar! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Lleva la mochila! ¿Qué pasó, amigo? ¡Muy bien! ¿Dónde está la otra house? Voy a cambiar por mejores armas Ya agarraba por ahí dos ¡Estamos jugando a dos pibes! ¡Ah! ¡El otro ya agarró Violetarda! ¡Insanamente! Voy a bajar la música por esto... ...hasta ayudarme ¡Muy bien! ¿Esa casa... ¿La hice? ¿La del otro lado? No hice la del otro lado ¡A ver! ¡A ver! ¡Se ve chévere el game! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Acá tenemos! ¿Ves? ¿Ya cambiamos un zombie? ¿Qué? ¿Tuki? ¿Tuki? ¡Opa! ¡301! ¡Ya estamos casi! ¡Mierte? ¡Bien! ¡Majo! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué hace? No te la puedo creer Juega Solarium Juega Solarium ¿Qué hace? Ah, yo sabía que se olía desde atrás No, la voy a pasar muy mal en esta partida ¡Vamos, amigo! Juro, espero a nadie Están dando morra, ¿eh? Estoy con Grego Grego, los van a matar Grego No sobrevive No sobrevive ¡Reloadad! ¡Vamos, dame hola! ¡Vamos, dame mi shield de rechazo! La TR, ¿eh? Ah, bueno, ya fueron para este lado Yo los voy a perseguir, ya fue ¿Qué haces, Leo? ¿Qué haces, Leo? ¡Reloading! ¡Enemy down! ¡Reloading! ¡Ah, killed an enemy! ¡Nas web! ¡Betracked! ¡Cosé! ¡We're all inside the ring! ¡Cool! ¡Reload! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Darte chair! ¡Reloading! 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 ¡ mee down! ¡Mamboozle! ¡No bamboozle! ¡Mm getting shotá easter! ¡站 se yere! ¡XE! Check it out Just giving my shields a recharge Recharging my shields All right, enemy down We've got another Reloading Enemy taken off Reloaded Downed an enemy Reloading Reloading Hold squad down Good How are you going to go? What's going on, friend? How are we going to get out of one? We're going to get out of the other one? Let's go, huh? Okay, we're going to get out of the way Okay, we're going to get out of the way We're going to get out of the way There was the Bangalore And the Bloodhound is determined Where is the Bloodhound? Where is the Bloodhound? I'm talking about It's a heavy bass I found someone ¿Por qué había muerto ahí? 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 ¿Cómo le acabó el decoy por el otro lado? ¿Por qué había muerto ahí? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué había muerto ahí? ¡Suscríbete! 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 Están arriba de la nave. No subamos. Vamos por el punto. Queda uno solo. Vamos a meternos acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están arriba. enviar. No. No. Ahí está yo, no, no, no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo recuperó? ¿Lo recuperó atrás? Vamos a presionar a ver que están en la tormenta. ¿Qué hacían en la tormenta? ¿Qué hacían en la tormenta? ¿Qué les pasaba? ¿No podían revivir ahí? ¡Suscríbete al canal! Pensé que no pegaba, pero pego, ¿eh? Regano... ¡Qué bárbaro! ¡Ah, bien! ¡No, no! ¡Pegué bastante, eh! ¡Pegué duro! ¡Pegué duro, duro, duro! ¡Che, vale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Mira! Ah, por favor! Bueno. Bien. Y Chidi, Chidi, dale, Chidi. ¿Jugué la primera, viejo? Qué barba, ¿no? Uno, sin un poquito. ¿Jugás a pez después de las 18 o no? A la noche, por ahí. Pero no sé qué voy a hacer esta noche. Algo voy a hacer. O sea, de streaming. Pero no está decidido todavía. Decido más tarde. Capaz de meta, Apex, o no sé. O tengo que hacer un stream de... ¿Cómo se llama? De Anthem. Tengo un Anthem. Ah, para jugar, Mati. Dale. ¿Te tengo agregado? No, agregame y después te... Te acepto. Bueno, voy otro más hasta que vengan estos muchachos. Me vengo rompiendo mal. Oh, se la tiró a Adri. Oh, se la tiró a Adri. Esa, esa es buenísima. Pero si vos no laburás, ladrín. ¿Eh? Está bueno. Pero si vos no laburás, ladrón. Ya se la tiró a Adri. Quiero que estés, ladrón. Si vos no laburás, ladrón. Ah, tengo que mandar un. ¡Garibald! ¡Garibald! ¿Cómo está el chat hoy? ¿Qué hace Ferro? ¡Saludos Mexique! ¡Es a long drop! ¡Es a fun! ¡Nanana! ¡Ladry! ¡Qué barba! Esperen, ¿ustedes se conocen de antes o solamente desde el chat? ¿Por qué está pasando? ¡Qué fácil! No sé qué pasó por ahí ¡Está ahí sin armas! ¿Qué? No tengo ganas Estoy tomando fuego, amigos No sé qué lejos ¡No sé qué. ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Para vez! ¡Green! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada El otro pegó un lugar acá en otro, va a tomar en el culpado, Bacir Tranquilo, ¿no? Te mandó para achar mi... ¡Bolilla de mierda, macaquito! ¡Fala por qué cosa, mi amigo! ¿Qué está pasando, mi amigo? Recharging shield She got bamboozled Taking fire, brothers! Reloading Frego, shield up Reloading Give me my shields or recharge Al horno, ¿no? Es imposible Tener un tipo, un brazooka, hermano, que se manda solo Después el otro, que se queda ahí, no acompaña Es muy difícil jugar solo Algo de 3 El otro día estaba diciendo En Estados Unidos es muy fácil jugar estos juegos en equipo Pero en Sudamérica es... Una miércoles Sudamérica, todos quieren jugar solo O sea, es clarísimo que somos un equipo de 3 ¿Y jugás solo? O sea, en Estados Unidos O en Europa En Europa no sé, pero en Estados Unidos ¿Juan en equipo? O sea... O sea... O sea... No, ya sé, igual estaba con... Con cosas Estaba con el Mirage y de última me iba, pero... Sí, no digo que no haya, pero... Pero... Me ha tocado... La mayoría de veces No es como la mayoría de veces acá en Sudamérica Vos podés decir La mayoría de veces en Estados Unidos No es lo mismo que la mayoría de veces en Sudamérica En Sudamérica juegan todos solos Les chupa todo Dar un shield Acompañar Jugar en equipo O sea... De última, si morís, morís solo Eh... En el equipo No solo Que te vas a cualquier lado Más cuando no sos entre amigos Entre amigos, bueno Puede pasar Que se yo Algunos se mandan porque... Que se yo Pero cuando estás Que no te das relación con los demás Mínimo tenés que... Pasarle la partida un poco más Te paga, boludo ¿Qué hace... ¿Qué te hace ese laburador acá, boludo? A ver... Alguien tiene que hacer las cosas Acá tenemos dos gen... Dos... Dos personas Dos gente Si se los puede llamar gente No Porque trabaja en... En el banco de la llamita ¿Entendés? Y están acá ¿Entendés? Que igual Y vos fijate... ¿Entendés? Mirá, todavía Todavía no están en el cierre Y vos... Y vos... Que no trabajas en el banco de la llamita ¿Cómo andamos? Opa, opa ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo trancado Recién me acaba de tocar... Dos pelotudos que se iban solo para cualquier lado Espero que ustedes no sean así, ¿no? No, macho ¿Están en team ustedes? No... No, el otro no sé ni quién es No, ok, ok Vamos a jugar juntos nosotros por lo menos Bueno... No, una... Una paja eso, bro No, pero todos juegan así, boludo Es una paja Horrible, porque encima tenés pirate contra tres Porque... No podés jugar... No, ya... Ya jugás... Pero peor... Mal... Imagínate, solo... No, pero no te preocupes Matás bonas y... Te cagan aquí el otro... Ah... Es... Imposible Eh... Somis... 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 No, no, no... ¡Vadá ! Ahí esta lleno yo querido Tenemos gente abajo Ah se fue el otro El amigo mío quiteo duro Estamos dentro Que dios es de fuego Nuevo líder Nuevo líder Cuidado Cuidado Fieres Reloading Reloading Nuevo líder Como ve DejGAN Fieres Chefe Vamos a ver ¿Estás impido ahí? DMR LOMBO se llama ahora? No estaba luteada esa casa ahí. A ver si me deja una mirada. Una aspiradora. No, se me fue justo el amigo. Acai. Todo puede que se vea con algo más. No, ahí vienen los demás. Tranquilo, yo me voy abajo. Yo soy Bruce Horter. Vamos a ir a esta vez. Bueno. Es como el Madrid. Ganar la primera y la demás no das una. Pero el equipo. El equipo es. Ahora vas a ver. Fijate. Este. Pero el Madrid no ganó tres Champions seguida. No, bueno. Eso pasa un montón. Esto se está hablando de realidad ahora. Está bien. Bueno. Falta que hace Mati. Pero no atendemos al público si no es imposible. Y no, claramente. Imaginate estar en la caja. Ahí con el celular. Ojo, lo de inmigraciones también. Están ahí recibiendo gente. Pim. Se te pasan do ir a Nie. Pim. Están mirando el stream. No van a decir que es culpa del que están mirando el stream. Se te pasan do ir a Nie. Pim. Estás mirando ahí. Buenísimo. Eres como el Madrid. Pero no. Obviamente. Soy como el Madrid porque soy un grande. Gracias. No me enojo. Tenemos malas rachas. No. Ya tengo mi magra a la tejeta. Jajajaja. Jaja. Jajajaja. Che, bueno. Cuando. Cuando quieran sacar cuenta. Ahí. Les mando un mail. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. bueno chiqui puente las pilas pues no te hagas acá el laburador eh si te pido mil dices no pues llegaste tarde yo te contraté para las dos no para las dos y media ah en redes sociales ok pero sos vos tenés que contestar todo lo que pasa ahí venía soy matías mandame tus datos soy matías asesino y rezo es el que recibe las puteadas matías ponedor así soy adrián que puedo ayudar en que puedo ayudarte o a flaco no te quejé soy adrián tú eres el líder bueno yo no creo a ver para difícil es el tipo que trabaja en redes no sé telecentro cablevisión y todo eso porque ante el mínimo y capaz no tiene la culpa del fin o sea claramente pero digo ante el ante la mínima cosa que pasa es culpa de pero los faltan remadas a la parte lo que le gustan las pilas y lo que te pido en laFX ¿sabes? no es demasiado le pegué con lobo no scope ah si ah tengo los todo sacado okey 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 tirate 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 así te puedo ayudar me siguen eh aún lo dejé en el piso Ok, tu no hay Hola Ay, me están dando mal, eh Reloading Reloading Tengo gente aca dentro, Flynn Yo tengo una, persigue ese Te veo a uno para la derecha Si, si El tema es que tenemos la lifeline y no me tira para culorme, viste No, vos tenes la vanga, Ler ¿Tenés Quito algo? Tengo dos Vení Vamos a rajar acá, boludo O vamos entre los dos Vení, vamos a un frente, Fran Ah, no, está bien, está bien, me vamos a salir de acá Pero pará despacio, que hay uno Si, si, si Vamos entre los dos No, son más, son dos o tres, eh Acá hay uno Está arriba en el techo Vamos Ay, casi lo bajo, casi lo bajo Lo dejé en nada ese, eh Hay uno en el primer piso, y uno abajo Hay uno en el primer piso, y uno abajo Hay uno en el primer piso, y uno abajo Hay uno en el primer piso, y uno abajo Tenés uno al lado de tu camión, Fran Polilochi, ven y vamos enfrente porque no se apusen Pongo chaleco, no tengo nada boludo Tengo chaleco, hice Peguele, peguele, pegue Ayy Me tengo que ir eh Si, si, vamos, vamos Recula Subimos otro team para salvarnos Vamos, vamos Vamos a tratar de levantar a este muchacho Como fuimos empatar con Alou Si, arranca, arranca, arranca que doy la vuelta Un segundo te vamos a buscar Si haces mucho ruido no te levanto Te jodas a ruido Arranca que todavía tenes, para morir Y para recuperarte la baliza Y para recuperarte la baliza No te olvidaremos No tengo para recuperar el chaleco No, no es un minuto No, no es un minuto No tengo para recuperar el chaleco No, no es un minuto No tengo para recuperar el chaleco, no? Hay gente, hay gente Si, pero no tengo balas, no tengo vida No tengo nada, amigo Pero, y bueno, boludo, pero Moramos Veni, veni, vamos a lootear un toque acá atrás No hay gente ahí ¿A dónde está? Ahí Atrás, atrás tuyo Me está viniendo a buscar eh Acá hay un shield Ahora sí Ahora los puedo cagar a tiro Veni, 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 toma Veni, agarra este asunto Le voy a dar la vuelta Bien, bajemos ahí Ahí está el bloodhut Ahí está el bloodhut No, 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 no Estamos ganando de los dos lados No, 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 no No estoy en nada, amigo Me marea Me lo está levantando Si, si, si Vale, que fácil Le diste al equivocado Le pega a los dos Con una bala Mirá, 844 Estoy invitado, Poli Che, ¿avanzó Villa Belgrano? No, yo lo dejé ahí Ah, ¿cuándo arranca de vuelta? Y le pude un par de partidas de Apex Pará, estás vos como dueño Te está mandando a Brasil A ver, estoy bien, estoy bien Josh A ver qué dicen Eh... No, no, hola Te comunicaste con el banco De Apex ¿En qué tengo que ayudar? Pide, si yo no se enoje Con el banco Peor es comprar 2.000 Que te salga mal Claro, pues Lo tienen que entender igual ¿Cómo fuimos a empatar Con... Alumni? No, increíble Maga suerte Se puede, puede pasar Es un equipo nuevo Tienes que entender Poder Por el tibio está diciendo Hola, ¿qué te pasó? Sos ese desarmado Que le estás... Ah, sí, por el cobro de Epic Games Nooo, le están cobrando la tarjeta ¿Qué pasó? Mati y Adri Ahora en el chat Siempre están Trabajan en el banco Están contando de... De anécdotas ¿Qué otras más tienen copadas así? O raras Si no, me imagino que le den Robar duro ¿Puedes decir lo mismo? Aparte del Epic ¿Tienes enemigo ahí? ¿Tienes enemigo ahí? O sea, Fer quiere que ganemos Si a mí me da coraje Que no has ganado Ni una de las últimas tres Yo... Muy bien Hay uno acá, eh Ahí ya Me dejaste solo Peleando, boludo Siempre va a ser lo mismo Pero... Pero escuchame un... Estoy a las piñas Estoy a las piñas yo Pero... Espera... Ahí te bajé uno, Poli Ahí te bajé uno Deja solo siempre Acá está hoy Siempre tirando Guarda que hay gas Hay otro Listo Listo Falta otro, ¿no? Sí... ¿Dónde está? Escuchame... No tengo balas como para... Tengo 10 balas Y yo estoy en 0 ¿Nadie tiene para curarse? Eh... No... No... No tengo ni drone Ah... Toma, Fran Cosme... No tengo ni Спасибо No hay... No hay... Ah, para que del otro lado hay cosas Hay gente... Ahí me he bajado uno, eh Sí Hay dos acá, eh Oh... Ahora si Son dos y no puedo, eh No te muestres No te muestres Estoy yo Me viene uno para atrás Si, si, ahí estoy haciendo Ah, pero el horno punto com Salgamos, salgamos con poli La cara va a tener el El dron mágico Esta del otro lado, se fue a la mierda Si no tengo arma No tengo arma y esta todo looteado No tengo arma No sabía que No sabía que No hay arma No sabía que No hay arma ¿Tenés heal? Heal Heal Y escudos no, ¿no? No, porque si no tendrías No, porque si no tendrías Bueno, si se me dio, vale Bueno, 50 segundos para Chidi ¿Cómo está la zona? Creo que lo puedo ir a recuperar ¿Tienes ulti? Si Ah, si Ah, si Avisarme y lo levanto acá El portal está listo Ahí se ve Un botón Un patrón ¿Qué es Chidi? Ah no, pero esto es como el pasamanos, boludo Es buenísimo ... ... Chidi, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Pero para cuando ellos se vengan, yo ya no estaré. Chidi, pero basta de agarrar eso. Agregame y ganamos. Uuuu, ¿a uno quiere esto? Uy, ¿qué es eso? Jaboc dorada. No me llama mucho la atención. Si, ahí lo veo. Opa, se está arriesgando por el futuro del equipo. Tengo bolas pesadas para dar. No, pesadas no estoy usando. Estoy usando... R99 y triple ataque. Acá tenés pila por 4x8. Y balas. Balas ten. Yo necesito de Energy. O mágicas. Listo. Con esto ganamos, chicos. Acá hay mágicas. Y ligeras. Ah, mágicas. Y ligeras. Y acá hay más ligeras todavía. Estoy sin tarjeta y esas cosas. Bueno, ya gana una para poder morir feliz. Tranquilo, amigo. Tenemos 4 horas para ganar una partida. ¿No ganaste la primera? Ya gané la primera, pero no eres suficiente. Si. El lobo. Está el lobo. Ah, el lobo está en la otra punta, amigo. Meto portal. Acá. Si señor. Igual de este lado también hay... Estos manganos no hay igual. No hay... Acá hay... Énergiá. Ah, ligeras ahí aca Tendría una mochila más grande Mira abajo Violeta 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 Dime tú que estás ahí Violeta Ahí hay gente Ahora te lo doy, poli, eh No, no, pero no por vos, eh, porque me está disparando el modólico aquel Si, si, si Y no tengo de alcance esas can Yo tengo la Hawk, pero necesito un poco más de... Están tirando, otro team Ah, vi la mejora de la Hawk No, pasa, tengo la dorada Ah, verdad Con full Che, los quemó otro team ahí, eh Si, si, si Che, si los rodeamos No No tengo shield Cómo no tengo shield No, espera, espera Espera, espera, lo mío Ahí, ahí, hay gente, poli Ahí también A uno, al blue solo dejé nada En la derecha hay más, eh En la derecha hay más, eh Aparente, ahí hay una lifeline Ojo Amigo Ahí en la derecha hay más Ahí en la derecha hay más Si Oh, golpeé la banca Oh, golpeé la banca, golpeé la banca, venía No, ese bloque está golpeado Oh, golpeé Atinger Atrás, ahí hay gente. Estamos en realidad. No caen en nada. Si, pero yo también. Si, si. Como entramos justo al medio de todo, boludo. Que aparentemente teníamos ido por abajo en vez de dar la vuelta. Si íbamos desde este lado, estos no nos agarraban de atrás. ¡Vamos! Fer, ¿qué pasa? ¿querés fama? Opa. Se dice que me enojé. No, no lo conociste. Algún día te lo presento. Igual lo más lindo es cuando se enoja Poli. Recién me hizo lo mismo y me callé. Si, si, si. Conmigo, se tiró la Q, me dejó solo. Y él atrae una roquita. Pero es para salir del momento y volví a subir, boludo. Pero no me digas conmigo entonces. No me digas nada. Escapate y listo. No sabía que igual estabas conmigo, boludo. Díganlo. Porque me decís conmigo y yo voy a pelear con vos. Peleamos juntos. Igual lo cagatino. Yo voy con Bluham. Si quieres agarrar el bajo. Pues lo chico. Tendrían que hacer un general de kills, lo que tenés entre todos los personajes. Vamos acá. No digo que irás, chico. No sabés. No sabés. No sabés. Guías espirituales. Tu eres. Es el Buda. El Sensei. Acá cayó uno. Uh, comió también. Tengo 20-20. Uh, with my fishmaker. Caí mejor. Cayeron de este lado. Toma, toma, que no es mío. Extended light mag aquí. Level 1. ¿Dónde estás? Nooo, mira vos. Abro una puerta y hay uno. Estoy detenido. Suerte del Poli. No sepas. Parayas. Y abro y hay otro. Otro. What the fuck. ¿Está bien Poli? Poli sin suerte. No sé si sigo corriendo. Cada vez que abro una puerta me encuentro con alguien. ¿Vamos? Sí. Sí, vamos. El Poli. Están acá atrás, eh. Tengo scout. Tengo scout ya. Tip para pelear. Con scout. Quedate, quedate conmigo. Ahí voy. El E-Way. No, no me lo puedo dar. Es una bala. Yo le tragué 369 de vida. Ah, se metió el escudo. Pasa, no tengo más balas tampoco. Balas de... Vení, vení. Vamos con Poli. Vamos a juntarnos. Eh, ligeras, no sé si. no le puedo dar, guarda que va una bright atrás de ustedes está tocado el de adentro adentro la line line tocada que tiene a vos atrás este gordo me tendía que haber estado muerto todos tendría que haber estado muertos le erré todo mirá vos no tardó en ese gordo le pegué tres balas de win mal hermano joder ah pará 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 no 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 en broma amigo no sos el único que hace bromas acá los streamers también solemos hacer bromas si no porque te queres que esta chidi en el equipo acá jugando claro yo soy un chiste aparte como lo boludo chidi si lo vos chidi ché te mandaron las capturas al final si no pero es un bolonqui si pasa que me mandaron de la mayoría de la formativa y tengo 45 mail con capturas no y ahora tengo que agarrar y poner el nombre de cada uno si lástima no tenes una persona que te haga eso y bueno con tiempo cuando haya plata ¿lesli no lo puede hacer eso por ejemplo? eh si podría pasa que tiene que conocer a los flacos primero bueno pero depende de los mails de ultima te va a decir che este quien es de ultima vos después supervisas si podría ser son tareas así chiquitas la podes incorporar al mundo del del grandonismo del grandonismo ahora ahora la levanto a leslie de la cama para que se ponga a hacerlo ahora le pego un poco che pero chidi estamos en vivo la que me pega es ella a mi bueno ultima partida porque me estas llamando la villa de grano me llama no dale boludo gracias no seas polilote no amigos me levanté soñé con villa de grano no si 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 pero no dale no podes no puedo decirle que no ya se llevo una parte de mi corazón de ultima si vas a dejar me vas a tener que compartir si no encima dos partidos jugamos mateon que viene veni 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 no hay que dar un poco caro loco loco me da tsunami toma poli tengo arma me viene a rusher el maleducado tenemos aca gente de este lado veni veni tres balas de lomo yo tengo 301 tu me das no para te tire todas no esa no necesito esta bien pero no necesito no pero es para poli que pidió lomo ah te pido mi disculpa si ven pequeñas necesito vamos a agarrar 301 y yo sin arma manda caga tenes blombo no pero porque me la dio chedi no porque la agarro yo que no estoy agarrando nada arriba hay gente ahi hay gente ahi si hacia arriba hacia uno al bordo hacia otra hacia otra ahi guiárdamelo a la vez lo que tenga esta al otro que no se donde esta ahi esta lo bajo en el techo hay mas se estan viniendo eh tengo 13 balas nada mas Tres. Toma, ahí tenés 76 más. ¡Poichamper! ¡No! ¿Hay más gente? Yo estoy escuchando. A ver si son ustedes. Estamos arriba, nosotros. No, no son. Tres gente que te entró Poli por el lado nuestro. Sí. Se está ahí. ¡Ah! Le pegué en el aire. Están en bola. ¡Uh! El headshot que le pegué. ¡Uh! El headshot que le puse. ¡No scope! ¡Holy moly! ¡Macaroni! ¿Lo vivieron ahí? ¡Atención! ¡Dale mi shield a rechazar! ¿No hay balas? ¡Nuele líder! ¡Cuidado por ellos! ¿Un escudo alguien tiene? Eh... No, pasate. No lo vamos a gastar ahora. Ah, pero había allí blanco. Fijate que había. Esa no está looteada, ¿eh? ¡Uh! Miría para la lamba. ¡Uh! Mirá lo que sé. No sé nada. Ya tengo el tuyo. ¿Saraní? ¡Villa! ¿Me dieron unas ganas de jugar fútbol manager ahora con Villa Belgrano, man? Sí, papi. Esto es así. Nunca le hice eso de empezar tan abajo. O sea, cuando son torneos así... Y... Compratelo. Te unís a mi partida. Empezamos los dos de un regional. No, pero... Tenemos que jugar los dos al mismo tiempo, boludo. Y esa sí, sí se juega un ley. Pero boludo... Vos tenés más tiempo libre que yo. ¡Ah, bueno! Chau, chicos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo del nivel X. No, es si yo arranco la facultad hoy. ¿Hoy arrancaste? Hoy arranco. Aquí está. A las 4 y media. 5. Quiere morir. El peor final. Igual son 2 horas y media. Lo que es mucho. Qué excusada. Oh, mirá. No, voy a ir... Quiere ir con cosas. Eh... Con Prowler. En realidad se me hago. Pero acelo, acelo. Ahí está. Mira, re rote ese botón, boludo. En realidad es como que hace muchos click en vez de uno solo. No sé por qué. Ah, la rodita. Sí. Se rompe fácil la rodita. Acá tenés más balas ligeras. Muchas. Muchas. Muchas, eh. No tengo algún lugar. Me lo necesito. Ah, te lo he dato. Andá, no tiro eso. Me lo tiré de acá. ¿Eh? Ah... Es rechazado. Bien. Va, va a la ligera. Uh... Voy a tirar ulti y me tomo estos tres cositos de la ulti. Come get your birthday present. Come get your birthday present. Uy, podría haber cambiado. ¿Dónde? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Sí. Cuesta que no quise agarrar nada porque si le agarras el chaleco a Poli. No, Chey me lo agarró antes y no le dije nada. No sé. Sí, agarró. Tomate eso. Buena. No me disco nada pero me mandó un Whatsapp. Sí, se está viniendo Detormant. Detormant está aquí. Detormant está aquí. Necesitaría si alguno ve la... Ay, ¿cómo se llamaba la chiquitita? Un Prowler. ¿Qué buena ves la Prowler? La de Paytown. No, no, la mía es... La Lombo. La de Chey y la Speedfire, ¿no? Vale, ya sigue. Cuéntense otra, ¿ven? ¿Trochiste? ¿No hay? No, retax. La triple take. La triple take es finita. Mi pera disparada a 3. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con dispara? No, no. Imagínate una de Vought. Oh. Uh, escupe. No, la trajeron. No, no. No, no. No, no. No. No hay acabe. No hay acabele a la gente. No hay acabele. No hay acabele. Oh, boludo, boli Ay, mi marcasito Uy, ¿estás todo así? Papi, ¿estás dudando de mí? Se le dio a otro team Lo bajamos también, ¿dónde están? Me quedan 30 segundos, puto echado No, 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 no La heroica Está en coma La line line está en coma Hay gente atrás No, mira vos, nos rodearon La line line La line line A la line line Buscate esta Nooo No, boludo, había cinco cajas. No te dejó a Rambi Banner, ¿no? Si había cinco cajas, boludo. Cinco cajas uno arriba de la otra estaba mal. ¿Qué le pasaba? No, he confirmado lo que pego con la Lombu. ¿Así? 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 No, ¿qué haces? ¿Sabés qué pasa, Poli? Sos muy bueno en todos los juegos. No, no todos. Si, amigo. Sos muy bueno. Uh, mirá donde nos arrobo Patricio. Eh, Pato. ¿Patricio? Patricio. Mirá donde nos arrobo. ¿Me hablaste de eso, Chedi, ya? Eh, no. Que dijiste, me ibas a hablar, no sé qué. Normalmente el sniper o rifle pesado como primer arma. Mal. Siempre. Viene del counter eso. Del Fútbol Manager. 2013 que lo vengo comprando, dice Mati. Bien, Mati. Me caes bien. Este año no lo voy a comprar, dice. Porque el 2019 no jugué ni una vez a un lag. Y es medio al pedo, dice. Yo me lo compraba para jugar partidas con una amiga. En el 2018 lo jugamos poco, pero el 2019 literalmente ni lo jugamos. Entonces el 2020 me lo bajé. Pero no tenés que jugar con un amigo. Si la apuesta es jugar con algo. No tenés que jugar con un amigo. Claro. Si. Poli tiene todos los parches. Si. Poli tiene un equipo. Si. Si. Después me lo bajé. Pero el tema es que la otra vez que me lo bajé jugué con uno de turguía. De segunda. Y me duró un día. Dos días. Lo que le duró Poli. Una temporada. Si. Y no la volví a agarrar. Después me olvido. Lo jugaba antes mucho. Mucho mucho. Iba de llamarte. Ah, yo. Vamos. Después, ¿no? Después morimos. Pero antes jugaba un montón. Ya. Intercambiaba entre FIFA. Y el fútbol manager. O algún manager que estuviera ahí de moda. Pero yo juego los. Los primeros que han nada que ver. Ahora tenés graficos. Atención. Primero. ¿Está la guía o soy yo? No, está la guía. Sí, un toque. Acá hay Devotion. ¿Qué quiere? Tengo una problem. También. Podemos re Solarium, ¿no? Sí. Oh. ¿Ya ha prendido la Xbox? Mi señora, sí. No, se levanta y ya ha prendido la Xbox. Claro, pero debe estar. Sí, sí, me saludo. Tres veces yo. Ah, que chapeleota. Noooo. Va con el Netflix seguro. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Voy a jugar FIFA te voy a decir. Los chicos preguntan. La última limitada ha contestado, ¿qué tanto? ¿Qué vas a hacer? Porque me preguntan. Dijo que les importa. Claro. ¿Qué te importa, policía? Ya lo dije. Yo no pregunté nada. Sos insoportable, policía. Acá Payton dijo que sos insoportable. No, mentira, me dijera. Peacekeeper aquí. No, peacekeeper no. Peacekeeper aquí. No, peacekeeper no. ¿Sabes qué? Peacekeeper, más mi Spiritfire, va como a mí. Nooo. Dijo que hablas del celoso porque no te cocinan a las 3 de la mañana. Nooo. A mí ya no. Dijo justo en la tecla. No. No. Yo igual ya no me molesta. Me molestaría que no me cocines durante el día. Nooo. Dijo que le molestaría que no le cocines durante el día, como hacés conmigo. Me caí, 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 me caí. Voy a terminar con un ojo moretoneado después de mis palabras. Ajá. Es lo mínimo que te merece. Por mal tipo. Nooooo. Me da... Bueno, a ver si... Oh sí, nena. Le jugabas ligeras aquí, eh. Que... Mati, ¿con qué equipo jugabas? Ah, ahí está justo. En el 14 arranqué una temporada con central en la B, lo ascendí, salí campeón y perdí la final Libertador. Ah, bueno. Final Libertador ha continuado. Me llamó al Arsenal e hice agua. Es que ya cuando pasás una liga grande... Ya es muy difícil. Al menos... Hacés en Napoli, tipo... Uy, lo que juegás es Napoli, hermano. Uh, mirá está Windman boludo. No, pero no quiero jugar Windman ahora. Eso está looteado, eh. Cargador ligero, ahí se puede ser. Eh... Gané la FA Cup, pero salí 14 en el torneo. ¡Catorce! No, no sos malarro. No, pará. Salí de central, lo llevó a la final de la Libertadores. Eh, pero la liga argentina es diferente. Pero... 14 con el Arsenal. Malarro. Ahí, un poquito. Con el Arsenal. Por lo menos, dentro de los primeros diez. Mínimo, un puesto de Europa League. Qué rancio. Che, Poli, fíjate que se te cayó algo de toxicidad por ahí. Sí, te cayó un... Un tanque de toxicidad. Hay gente por acá, eh. ¿Me escuchaste, Poli? What? No, me estás campeando acá adentro, este Mirage. Ya la veo venir, eh. Bancala, eh. Ya estoy llegando. Es obvio que estás la copia, no? Uy, chidi, no tenés cosas. Silencio. No, necesitas un médico. Ah, bueno. Están campeando esta casita, ¿lo viste? Igual te avisé, Poli, que estaban acá. Sí, yo también sabía que estaban acá, pero no me iba... Abro la puerta y está agachadito esperando. Están campeando. Ah, no. Una banda. No, los logos esos de los caídos... Los logos son una mierda, boludo. Te tapan todo. ¿No se pueden desactivar? A ver. No, no se puede. ¿Seguro? Creo que no. Manqué malo, admito, dice. Pero bueno, era la primera vez que me iba a una liga grande en toda historia. Llegué a mitad de temporada y ya estaba noveno. Encima te lo dejaron noveno. Habían hecho compras de falopa. Y el Arsenal siempre hace ese tipo de compras falopa. Che, yo solo estoy esperando la... El pass del Apex. A mí me da igual. A mí me da igual. Yo estoy jugando. ATR, perdí. Las formaciones. ¿Qué me pedís las formaciones? Las voy a decidir a último minuto. No, dale. Si armo las gráficas, no sé. No, chabón. Biscuit. Yo soy un técnico responsable. El técnico responsable lo pasa un día. ¿Se cree San Paoli el boludo? ¿Cómo? ¿Queda la formación al final? ¿San Paoli? No, ni en pedo. Soy campeón de América y campeón del mundo. No puedo ser San Paoli. No. Se te cayó toda la toxicidad de Paoli. No es toxicidad, es realidad. No es toxicidad. O sea, no es toxicidad. Pero San Paoli también es campeón de América. Pero no del mundo. Y con un equipo inferior. Pero no del mundo. Pero no tiene un equipo dado como la Argentina. Y no. Hay que ver, dale. Agarra Venezuela y sacalo campeón de América. ¿Cuántos juegos tenés? ¡NOOOOOO! Tienes que ver. ¿Cuántos 17 bolas? No sé. ¿Cómo que más ya me vale? ¡NOOOOOO! ¡Vamos Villa del Grano viejo! Tengo que ganar si eso. Tengo que ganar si eso. Tengo que ganar si que se cae acá. Como siempre, Paoli sin suerte. No tiene arma. Y Yogi? Te va uno por allá, Paoli. Y como siempre, Paoli sin suerte. Lo atacan. No. Uy, acabo de pasar al lado de un flaco. Ah, dos veinte veinte. Acabo con dos. P veinte veinte. De este lado estamos bien, eh. No, no hay arma. Oh, triple take. Son todos cargadores. ¿Qué pasa en este juego? Necesito segunda arma. No. 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 Segunda arma. Tengo 20. Segunda arma. Este es más. Acá hay una. Acá hay una Spitfire. Con el momento. No. No. Tengo una. Si. Es una. Seguindo. 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 No, no, espera, 20-20. Con un arma cedita. ¿Dónde está? Sí. Uh, le saqué todo el shield, eh. Ahí. Caustic. Sí, sí. Gente. Estoy escuchando. Lo dejé en 75. Sí, 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 sí. Sí, sí, la lifeline. Acá adentro, acá adentro, en coma, eh. Ahí está. Ok, no. Ahí sale otro, mira. No, no dispara, es lenta, boludo, sin el coso. No, bola, cagate. Para Gallardo, te dicen acá. Vale, me voy a jugar con Villaguerano, papi. Necesito que haga muchos equipos comprometidos en el promedio y salvarlo. Ah, pero un Caruso, Lombardi. Ey, qué querés, si después te da una Ferrari y la choca. No, boludo, si no le dan una Ferrari. El Arsenal, bueno, una Ferrari no. Sí, al lado del Lamborghini, Porsche, una Ferrari. Claramente. Cómo va a salir 14 con el Arsenal. Dale, compartí, que quiero ver cómo van. Quiero ver esos partidos. Quiero ver cómo van. Ah, ¿no viste al equipo nuevo, Chevy? Sí, lo vi ayer. Sí, vio parte, pero no vio todas las boleadas, boludo. No, no vio ningún partido él. Yo vi la previa partida de estudiantes. Claro, no viste, no. No viste el arranque de temporada. Ah, no, no. Bueno, dale, llama a Polilla, dale. Bueno. Vamos a la llamada de Polilla. Ajá. Sí, así miramos cómo va este Villa Verano. Estoy siendo fanático. Uh, pará. Ah, mirá lo que dice, a ver ese jueguito. Vamos. Vamos. Ta-ta-ta-tan. Voy a ver que mientras estás jugando la partida argentina sigue pasando el tiempo en otras ligas también. Sí. Cómo no. Lo que es difícil es ser técnico de selección en el Fútbol Manager. Ah, es aburrido. Sí, sí. Lo que sí está bueno es ser selección de una... Esa hermana sigue de una selección y de una equipo. Esa está bueno... Si puedes hacer las dos cosas? Sí. Está bien. Bueno, si puedes hacer las dos cosas capaz está bueno porque... ...tás en el equipo... Ojalá, tragado, Kru. ¿Qué es ese? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh, boludo! Tenían 300 que la tenía Ah, caí tío. Ah, me lo conocí. ¿Estamos segundo? Sarmiento. Si empatamos. Ah, cierto. Sarmiento ganó todos. Yo recuerdo mis mejores temporadas. Hablando de... ¿Cómo se llama? Qué bien que te hizo. Hablando de temporadas, hice una con Rosario Central. Y otra con el Vasco. Vasco de la gama. Fue muy bien. Me encantaba porque por ahí aparecía un jugador... No sé. Que no es de la vida real y te encariñas luego. Empieza a romperla mal. No, de la vida real es... Onda Méndez, por ejemplo. Bueno. ¿Estamos por jugar? Si. Me encanta que ya lo digas en plural, viste. Y porque es mi equipo, o sea... ¿Cuándo juegas vos? ¿Cuándo juegas vos? ¿Cuándo juegas acá? ¿No decís? ¿Cuándo jugamos? ¿No decís? ¿Alguien que... Es hincha de tu mismo club? Sí. ¿Había uno que es zurdo? Ese tipo, Mendes. No sé. Algo así. No. Formica, hermano. Pelotazos no, viejo. Pelota al piso. Corrés. Pregado. Pregado. No tiene chance. Siempre pasa lo contrario a lo que diga. No, Pregado no tiene chance. Pregado no tiene chance. Pregado no tiene chance. Pregado no tiene chance. Tranquilo, tranquilo. Si tus jugadores están despiertos... Ahora son tus jugadores, no son los míos. Este es tu campeón. Trust just your eyes and you'll lose. No, Cafu. Cafu y Roberto Carlos. Y dos laterales. Se llaman los dos Cabral. ¡Páren de darme un coso, viejo! Y juegan los dos igual. Son hermanos. Ah, mirá, podés hacer zoom. ¿Vieron? Podés hacer zoom. Sí, con el clic derecho. ¿Y por qué no avisaste antes, Chidi? Claro, el tema es cuando sale alguien de las inferiores... ...y lo vas subiendo y decís... ...bueno... ...eh... ...entra de a poquito... ...no? Ese es el ron. Ese es lo que está bueno de mí. Un gusto. Ah, no, la gente que cae acá, chicos. Cuidado a este chiquis. Bien, formica. Uchi, está haciendo... Por ti, espera. Me cae el foco. Vamos. ¿Te siguen? No, ya no. Lo perdí por eso. Bien formica, eh. Tengo una Mozambique nada más. Vende, 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 vende. Centro, daría gol. Sí, sí. Te doy una P20. Ya tengo... ...un agarre bueno. ¡Gol! ¿Quién fue? Ortiz. Bien, Ortiz. Compase de... ...musto, papá. Vamos. Vamos a hacerlo, le dije. ¿Vamos? Estamos. Vamos, acá atrás hay gente. Vamos. Vamos, ya está. Ahí está, ahí está. Aquí está. Aquí está. Ortiz. ¿Por qué? Definitivamente, lo fuimos. Sí. ¿No pensaste? Ahí este flaco. Vamos eh. Estos tienen pinta que me van a serruchar el zopi. Hay uno de arriba al techo. Dale, dale. Hay uno más seguido adentro. Si, si, si. Pero no puede abrir la puerta, así que ojo. Bueno. Uy. Hay más gente de afuera. Salgamos. Me retiro un toque. Entró uno, es una Bangalore. Te va. Te va. Ya. Nada. Hot zone. Los está preparando. Secnali. Falcamos a mástiles. Cu shots seasoning. Hala o la technicians. Sí. Este si. Están sacando. Ehhh. Lo puse a Messi. Que hizo Messi. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Este es Herc, espérate, trae a tu frente, 45 minutos. ¿Qué hizo Messi? Tiro libre gol. Exactamente. Y te dije, boludo, es el mejor tirador de tiro libre. Es más, a Musto ponele, ¿lo podés modificar un poco el entrenamiento vos? Ponelo a tirar, ponelo a tirar tiro libre a Musto. Pero tiene uno menos, eso es lo más raro. Por eso te digo, ponelo. Musto tiene 12. Y el Messi, criado a base de Tereré, tiene 14. Ah, bueno, 14. Todo bien. Pero ponelo a entrenar, te olí. Dame el gusto. Y aparte le pega muy bien de afuera. Hace cada gol y se musta. Es crack. Los que tienen que hacer para ganar vistas. No, maestro, no es para ganar vistas. O sea, de hecho, somos 7 en este momento. Que hoy en día juegan. A mí me cae. O sea, porque te enamorás. No quiero decir nada. O por ahí traes 1. Traes 1 que, no sé, no sé, lo compraste vos, lo viste vos. Y decís, tengo fe. Y la empieza a romper y dijiste, ah, este. ¿Te acordás del Gutiérrez? ¿Taytan, el que le ganamos a la primera fecha? Le ganó 3 a 0 Sarmiento. Y quedaron los 2 con 18 y nosotros con 19. Ya sacamos 9 puntos al cuarto. Bien. Pero igual siempre se da de A3, no se da de A4. Ojo. Porque ahí es donde cometés un error. Este es lo que vos crees que está todo bien. Porque donde cometés un error, hay 3 que le ganan a todos. Menos entre esos 3, que está la duda. Donde cometés un error entre esos 3, o esos 2 en realidad, sonaste. Vamos, Mercadio. Vamos, Mercadio. Vamos, Mercadio. Vamos, Mercadio. Tengo chala de cobrirte. Tengo chala de cobrirte. Acá hay un chaleco. A ver, ya te digo. No, por acá. A ver, que ganó, pero no vino nadie acá en Mercadex. Sí. A ver, va a venir acá del chaleco. Allá. Acá hay otro. Acá hay otro. Ahí para ir. Casi es acá. Gata del demonio. ¿Abajo o arriba? Abajo tuyo. Abajo, abajo tuyo. Vamos a la derecha. ¿No recuperaron a alguien? Se están andando de este lado. Recompararon a otro. Pasate, eh. ¿La vas ahí? Sí, sí. Ahí está lleno de quilombo. Ahí, en el dinosaurio. Sí, olvidate. No da ir ahora. Menos con las armas que tengo. Ok. Ahí hay peacekeeper. Gracias, destructor. ¿Qué arma estás usando, Fran? Spitfire y peacekeeper. Ahí tenés para el speedfire. Ahí tenés para ir. ¡Vamos! 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 Encima lo traje, tío. ¡Glorioso! ¡Nada! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Inside! Hay gente ahí. ¡No te vayan mucho! ¡No te vayan mucho! Está acá abajo. Se metieron, moroso. ¡Larrones! Sí. Si querés, vamos limpiando como los militares, viste? Que van entrando de un lado a otro. Están acá dentro, medio campeando. Bueno, calma. Yo se lo voy a ir con un pizquiperazo. No, 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 no quería hacer eso, quería cerrar la puerta. ¿Con qué? Tranquilo. No, no, no. Hubo un escudo de violeta. ¿Murió? Tengo uno acá. ¡Mujer! ¡No! ¡A través! ¡A través de la Rejoide! A Troden Genial, importante Wilman, mira tenes Wilman Bueno, otra victoria y después contra Sarmiento Dale Hice partido, hay que verlo Bueno, vamos a atacar Que buena que es la Spitfire Es muy buena Es muy buena Es muy buena Vamos para este lado Pobre el Bloodhound ese Se llevó un piquepedazo en la jeta Al equipo Ahí tenes No No Tranquilo No Salí Oli, salí de ahí Me vas a tirar todo el internet Esperá, necesito sacarla de ahí, espera No 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 Vamos, vamos. Vamos equipo, dale, dale, dale. ¿Te lo haces en primer tiempo? Dale, agresivo. No estoy para nada contento, dale. Estamos tirando con lombos, me parece. Se están tirando. No, ¿qué le pasa? Ya tiene amarilla. Y quiere patear de donde sea. No, no. Se agarra. Tiene hambre de gol. Antoñeta entró, papá. Están tirando allá. Acá la izquierda... La izquierda está en la izquierda, venimos muerdo los de la izquierda. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos a los de la izquierda y nos tiran a nosotros, son tan pelotudos. ¿Viste? ¿Qué te dije? Con mi? Con das 5. Atrás, mas atrás. ¡Ahhh! ¡Antonieta, claro! Eran dos team Todo de Méndez, eh, que no fue a Morphon A ver, mira, llegado de ellos gol Dale Antonieta, dale Antonieta El linda bocha, vente Centro ¿Hacia abajo o arriba? ¿Me estás jodiendo? ¿A dónde van las balas? No, el arquero Nooo No, no, mira lo que hizo el arquero Si, si, sale, siempre se adió, boludo No, pero ¿qué hizo? Mirá No, se le escapó la pelota Mira, Rosy, ¿dónde está? ¡Ahí vengo! 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 Estuvo empatando, ¿quién metió el gol antes? Quiero buscarlo, ¿eh? Ahí está Ah, dejó el árbol, probó T Antes jugaba mejor Va a pasar el rival también No, se les dio muy atrás Bueno, mira cómo están Y ahora vamos a hacer No, 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 no 4-5-0-1 Llega el momento No, 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 no Igual, dos minutos ¿Eh? Una jugada Es más el descuento Mira cómo me lo ganó ¡Noooo! No te puedo creer, llegó a traer dos veces y hizo dos dobles ¿Qué hijo tal vez es el fútbol a VST? Mirá esto Bien Yo no lo puedo creer Va, 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 está bien Golpe a la realidad para que no se... Para que entre Sí, para que no se tranquilice el equipo Uy, me hace el tercero ¿No? Iba a estar en serio, antes Vale, tío Estoy para nada contento Espera ¡Atención! Primero amor Primero amor Primero amor ¿Puedes haber visto esto? Nos pasaron los dos Nada, es lógico a lo mejor igual te centran en que tienen que empezar a jugar el sistema no va a bajar No te tenés que mandar más dentro. Se mandó como se te hace John White. ¿Pico? Pico, pico. ¿Qué es triple take? Hay gente acá. Ok. Ok. Tiene uno azul. Estoy con vos, J.D. A ver si lo pongo Tengo otra, a ver ¿Está abajo? Vení, vení, baja, baja, baja Conmigo Me agarro justo una de atrás Me agarro justo una de atrás Estaba jugando a este, nos metió en cada problema No levantamos cabezas como Villa Belgrano que ahora va a jugar con el segundo Le agarro un T No, ojo Capaz que acá es mejor porque los tipos no se van a tirar tan atrás Dale Matico, andame No me agarro justo una de atrás No me agarro justo una de atrás Tengo unos minutos Fue un poco de entrenamiento en la semana, ¿eh? Tomado... No, digo... A ver cómo está el calendario Marte y jueves Ah, está bien. Entren a Marte y jueves y juegan los sábados Eh, pero eso es para un club de barrio Claro Sí, bueno, si querés, no tengo preparadores como un club de club Busta, gata Let's touch down here With the jets, we're dropping hot Se ve bien el stream, no, Mati Ya no se traba nunca como se trababa antes No se traba, no se traba Tño la mega y regresa Abogados Qué bien, no me voy Sí, sí. Tengo shield, eso no me gusta. Acá adentro, eh. Bueno. Uno se escapo atrás, eh. Y te vio a vos y dijo, no, es Pair on Rats. Se está tiroteando a nuestro amigo. Tiene otro, eh. Uy, como voló. Uy, como volaron, chicos. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Bueno, amigos. Seguí en el partido. El que va a decidir nuestro futuro este año. Ya está looteado. Ya está looteado. Ya está, Poli. Lo tenés que ganar. Ya se joder. No, lo necesito. Smebs. Láctilo. Sí, como vos tenés asegurado el equipo de IO SPOR de los compañeros, ¿no? Si, no lo dije... Un besito, ché. No, ni terminé de... No, ni terminé de... Hombre, no ché. Hombre, no ché. No, estaba pensando en otra cosa, amigo, perdón. ¿Qué decías? No, no. Ahora te vas a enterar. Ya lo dijo. Pero hay dos aquí, la linea. Marca, ahí se pega. ¡Cala! ¡Cala su boca! ¡Manito! No, no. FTP. Nueva kill leader. ¡Gane no muera, Villa de Grano! ¡Claramente! ¡Gane no muera! ¡Tienes un hop-up aquí! ¡Barrelchoke! ¡Gane! ¡Circario se llama, Dérif! El de Devotion. ¡Gale, no muera, Villa de Grano! ¡Milla de Grano! ¡No, Arias! Me interesaría saberlo. ¿Qué hacemos? ¿Vendamos o Devotion? Devotion es más para lado. Sigo yo primero. Ah, ok. ¿Vos la precisás? ¿Vos también? Yo también. Voy a establecer una comunicación con el Brasil. Amigo, ¿dónde es Mora? Ah, capaz no estoy hablando con esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde es Mora? Gracias. Brasil para los ríos, Sao Paulo. Minas Gerais. Ah, Minas Gerais. ¿Y tú, Manito? En Buenos Aires. Oh, muy bien. ¿Por qué le vete a la tonada por tu vida? Yo tengo muchos amigos del Brasil. Oh, back school, Manito. Sí, sí, sí. Vamos, vamos andando, voy a intentar aromar colete, mejor. Ellos me enseñan como hablar portugués. Ah, legal, legal. Ah, legal. Yo creo que habla muy bien. Sí, tú habla bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Fenix. Ah, se fue. Me está jodiendo. Se fue. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Voy, voy, otra vez. Dale, va. El tema es que hay uno con un triple take. Sí. Reloading. Reloading. Está en nada el que te disparó a vos, Fran. ¿Vamos a darle? Sí, vamos. Hay otro team que también están dando. Sí, sí, sí. No, se metieron acá atrás. Acá atrás, acá atrás. No, pero no, no. No, no. Un shooter. Move. Vení, vení conmigo. No, no puedo. Están acá los dos. Te di. Ahí uno está en nada. Hay más gente atrás, así que ojo. Sí. Salieron de la casa. Hay más gente arriba. Eh, no tengo como salir. Metete a un portal. Sí, sí. Vení que acá están con un packet. Mirá que nos van a seguir los del portal, eh. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Iré a uno. Bien. Reloading. No. 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 Penal. Para Sarmiento. No sé si cambiar. Me está gustando. Me está gustando. Va, me está gustando, digo. No tengo... Bala de energía ahora. No hay gente. Acá atrás están. No los veo. Alguien me está apuntando. No hay gente. La nave? No, no. Allá abajo estaba. Está dentro de la casa. ¿Es un solo? Le pegué... Más de 80. Sí, era uno solo. Le pegué a los dos. Son dos. Ahí otro atrás, eh. Otro team atrás, ojo. Sí. Gol. Bien, bien equipo. Sin... Bueno. bueno esto gala estan alla disparandose con otro, vamos? si esta amigo son dos eh tengo otro, tengo otro sali, sali, sali retirate, retirate estas conmigo? venga si, si, tiro matamos esta bien, no perdiendo tengo pocas vallas subo si estan tirando son los ultimos dos si ni me habia dado cuenta vamos vamos yo no moriré de aca ah tiene triple si bajamos? ah espera, 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 espera ah, son dos con triple eh ah bueno estan ahi voy a ver mientras si encuentro mas vallas poter no caer, por favor no no yo no me quiero gastar todas las ligeras me quedan siendo no, por eso, no, no tires no tires mi amigo no hay nada salen salen está tirando con el otro team si, pero los otros están re encerrados si igual salieron eh creo que van a subir no, me cae voy, voy, voy voy, voy voy con el otro vení bajé dos ahí está el otro guarda los triple, guarda los triple, no te muestres se tomo el portal no, no está venido ni team venido del portal eh, pero no, no no, no olvídate, por qué no llego hoy no, pero no llego el portal no, no, no dejame un segundo yo me voy a la noche Villa Belgrano acá su chance de vuelta de vuelta quédense no será lindo si, lo recuperás se chocó hay uno acá con vos subí eh subí eh jugué a Free Fire bueno, esta de 8 me está trayendo muchos problemas está cambiando no, mira lo que es eso estaban todos ahí no, no lo agarro nunca más la de Ocean nunca más nunca más la agarro es una cagada la de Ocean hermano primero no encontrás bala segundo boludo dos horas para dos hermanos para matar a alguien hasta que empieza a disparar boludo ya se te escapó el tipo que bárbaro si hubiese tenido no sé Spitfire o 301 en vez de la de Ocean ah, igual Mati y el Fénix iba, iba bien en total después me iba a tener tiempo ya late ¿eres argentino? sí señor es un argentino es un argentino esto va a bajarme la aplicación para los equipos ¿cómo se llamaba? ¿cómo era? ¿se llamaba? line up sí, 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 sí sí, sí, sí igual viste cuando ya estás por ahí te viene enseguida esperar que te tire el drone te cargue estaba más preocupado no me importa quién hace el kill mientras que pueda observarlo morir tú y yo vamos a tomar este viento a ver qué mal la pasé ayer jugando fifa hermano qué mi amor ahora luego dar chapaluu de raise virta no, no lo vi le debe jugar este este denis ¿A dónde no estoy? Dale, enserio Te la fiché Eh, espera Podría haber sido peor Si Todavía no encontré arma Acá hay una escala Viene una filmica Todo lo que quieren Agua Todo lo que quieren Agua Está solo para mí Entend R99 Aquí Light ammo Aquí Necesito un hop-up Ahora lo pongo Va, lo pongo Lo guardo Acá tenés R99 No quiero que te quejes Que no tenés arma Vamos Vamos Aún C Box Normal I Creo que me falta Mira falta de mira es una tasa de café? que es este tasa de café acá? falta la mira vamos a ir para los dinosaurios gratis por origen yo sugiero que hagan un poco de investigación en esta zona, creo que otros han estado aquí papi Este muchacho ya se está tornando algo pesado. Hay gente abajo mío. ¿Dónde? Abajo. Es verdad. No, no te lares así. El saque de 24. ¡Suscríbete! Eh, yo bajo un robot. Falta una lifelang y... Ahí está. Creo que hay otro, eh. ¡Ay, Dios! Tres tipos que si van... ...lejos de ahí no lo puedo colar. Yo tengo que cortar. Dios. Meuteus. Meuteus. Yo corto ahora y cualquier cosa después le damos. Después nos vemos, Fran. Dale, nos vemos, Chichi. Chau chau. Chau chau. Bueno, voy a postear esto de Dennis. El gran Dennis. A ver, vamos a postear el gran Dennis. ¿Dónde está mi mouse? Vamos. El gran Dennis. Dennis con doble N. El gran Dennis. Pum, para adentro. Señor. Tupu. Bien. Bueno, ahora hay que remarla con estos tipos. En Playstation creo que está. Está, sí, los tres. PC, Xbox. Y... ... ... ... ... ... La idea es para Frank de Boers. Frank de Boers, juega el�je hacia Denis Bergkamp. Denis Bergkamp. Denis Bergkamp, le da de bala. Denis Bergkamp, Denis Bergkamp, Denis Bergkamp. Denis Bergkamp, Denis Bergkamp, Denis Bergkamp. Denis Bergkamp! Frank de Boers juega el bala a Denis Bergkamp! Ha, ha, ha! ¡Es genial! ¡Es perfecto! ¡Nee! ¡Señor es genial! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡No! No, no, no. Entendido bien a ver. No, eso es cierto. Nosotros vamos a ser enviados con victoria. ¿Qué es eso, Jara? Aparte, cualquiera. Sí, sí, cualquiera estaba mandando. No, la cantidad de pipos que hay acá. 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 ¿Qué es eso? Shooter, move! Shots fired at me. No sé si. Es que no sé si estoy en... No, esto no lo... No salgo vivo de acá. Son muchos. Reloading. Reloading. Enemy down. Reloading. Reloading. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Don't worry, agarふadur Edward. ¡Gracias por ver el video! Ahí está mi escudo. Tengo uno azul. No, me lo agarro a este... A ver... No puedo agarrar... Deje el escudo. No puedo agarrar... No puedo agarrar... No puedo agarrar... No puedo agarrar... Tengo gente... No puedo agarrar... No puedo agarrar... No puedo agarrar... No puedo agarrar... ¡Gracias por ver el video! 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 y el otro gumbu? donde esta? No, Mati, no lo conozco. Estoy en nivel 153, como si. Supuse que nivel son. No, Mati, no lo conozco. No, Mati, no lo conozco. No, Mati, no lo conozco. No, después lo voy a ver. ¿Es en inglés? No, Mati. No, Mati, Mati. No, Mati, 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 Mati. Bien, eres líder. Vamos a ver. No solamente ni nada, pero es líder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Insano 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 Bueno a ver que se dice en Twitter Que se dice en Twitter ¿Qué pasó? No hay nada ¿Qué es esto? Voy a guardar esto ¿Qué pasa después? Absolutamente de nada De FIFA no hay nada importante No hay noticias Absolutamente de nada También me pasa otra vez El Team Leader El Team Leader Yo estoy con las vegas Estoy con Voy a entrenar con Maidana Nada, nada Pero ese gancho fue de abajo Aparte salió como gancho Ahí le pasó a Valiani No pasa nada Igual mirá todos los que se tiraron Está mal esto Porque Van a ser Tres desconocidas Yo tendría que entrar En un Team De dos Que más o menos Juegan juntos en equipo Porque más o menos Juegan bien Y la vamos piloteando ¿Viste? Vos estabas como labeando ¿Vos estabas como labeando? ¿Vos estabas como ledgando? ¿Cómo es el ledg? ¿Estaré en Twitch? ¿Estaré en USA? Oh, si, divino Ahí va. Esto es otra cosa. Voy a volar. Triple. No veo a nadie. Estamos bien. Coleccionemos. Tenemos flatline. Oh, listo. Ah, no, no. Las cosas doradas que hay en este lugar. ¿Por qué hay tantas cosas doradas? Me faltan un chilo ahora. ¿Habrá luteado esto? Me debe chubar. El cheno. El cheno. El cheno, Maitana. El cheno. Que hay de acá, que hay de acá, no hay nada. Que hay de acá, que hay de acá, nada. Podría haber agarrado eso, ¿no? Está acá el casquillo. Cajito y necesito mochilita. ¿El cajito dónde lo había visto? No, ¿dónde está el cajito? Bueno. Ya fue, voy sin cajito. ¿Dónde está? Acá está. Falta el casco. Acá está el casco, listo. Bueno, vamos con los muchachos. Vamos con los muchachos. Vamos con los muchachos. Bien. ¿Está tirando? Está probando la arma este. ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¡Inseñor! ¿Qué haces? No me pareció, ¿eh? Cuando salta la vanga, le van a hacer así. Bueno, esto se la pasan looteando, ¿eh? Nadie va a buscar tipo para ir a matar. Estamos mal. Estamos mal. Necesitamos mejorar un poco la valentía de este muchacho. ¿Dónde va? No saben ni a dónde van. Aquí él vuelve. Este va para acá arriba. ¿A dónde está yendo? No sé con quién ir. Voy con este. O sea, tiene un plan. Para mí tiene un plan este. ¿Dónde está yendo? Ah, ahí está, acá. Para arriba, yo de abajo. Acá no hay nadie. ¿Dónde estamos de lejos? ¿Alguien tiró? El Brunshund tiró, ¿eh? No te quiero asustar, amigos, pero... Tiró la ulti aquel, ¿eh? Tengo seis balines en este, necesito el cargador. A ver si le puedo ayudar un poquito. Nada. No man, nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, estoy ganando otro Hice bien, ¿eh? No me quiere ganar, pero la hice muy bien Se fue No me quiero al andar, pero la hice muy bien Me falta nada más el extensor Y estoy Igual ese Twitch GG CES nos va a matar Les aviso Ahí están, se escuchan ¿Jugará este? No sé si eran nuestros pasos Me parece A ver si cuando tengo algo dorado Me da como cosa que me maten Sería una Wigman dorada, por ejemplo Mira, no... Le voy a dejar este... Cacho de Wigman Está nada de la derecha, amigo ¿Verdad que le voy a tirar el humo Para poderlo abrirla a través del humo? Tengo un poco de como No, 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 no No poquemos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! regampe esperamos que se tiren un poquito y después... Bueno, quedan cuatro pelotones. ¡Tres! ¡Tranca! 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 ¡Bastante! Tres que sabían presionar, uno que se va a las cajas a ser presionado. ¡Tranca! ¡Tranca! ¡Bolude! Jugamos con uno menos. Ya fue igual, te digo, eh. Bastante bien. De arena, remopetizas. A ver... Dicen que lo dieron de baja... ...al Dennis. Que era Cliver el que tenían que hacer. ¡Guau! ¿Qué pasó ahí, amigo? ¿Qué pasó ahí, amigo? ...al likelihood de bajar? Bueno, me vas a hablar en este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va, ¿eh? Ahí está hoy ¿Están en team ustedes? Si Se va a dar un solo porque lo estoy mankeando últimamente No, bueno, yo vengo jugando solo y no sé, entro con pibes, boludo, que juegan a cualquier cosa te dejan solo lo hacen cualquiera ¿Te crees que nosotros somos muy buenos? Va, yo sé, pero el Oxxo No, no, no me interesa que sean buenos me interesa que jueguen en equipo, boludo, son tres y hay gente que se va sola Oxxo, te aviso que tenés el microfono cerrado Si Ah, está en el juego, lo tenés cerrado No, pero me escucha el otro chabón Si, si, lo escucho No, no te escucho Si, boludo Soy troll, pero no pa' tanto Momen, momen Tengo el drone de nuevo, te hace falta curarte Este... Me falta acá Aculata de escopeta Si, me ponen una culata de escopeta Tira la nomás Tira el drone, si necesitas Arranco para allá Parará, tarará Curio, parca eso de puto ¿Te gusta el punk? No, todo lo que sea pesado y todo eso No Hay pinta de estar tranquilo acá Vi que se hagan una imagen de Clover Un canal así No hay nadie Pulata de concentrador De concentrador de ulti Vamos a ponerle ganas si Hacemos un... Almitro azul Voy Un lado de unos amigos Por lo menos no puede nada Ya con... Chila azul, Oxio acá Pero tenemos que estar vistiendo Oxio Ay, si que lindo Jajaja Espera, uno mira Copa, te dejo acá No, tengo... 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 Ya tengo varios... Tengo varios... Tengo varios... Tengo varios... Unas Pisky, pero... A ver... Si ven el... Modificador de las Pisky, pero... Me ha dicho... Me ha dicho... Balas pequeñas, ¿no? Si, balas pequeñas, ¿no? Si... Body shield's here, level 2 No tiro nada, la verga esto Tiro otro, estuvo A ver la puchera Mopedillas Este... Si... Ah, no me lo llevo Me lo llevo... Estoy empagado, esto es a Knockdown Shield, pero bueno... Que tengo... Uno... Y uno... En Mozambique... Esta se me lo voy a hacer... Voy corriendo... Mi máquina haciendo el... 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 El resto es ese... Solo Mozambique... Pero en Fran... ¿Le hizo o nada? Te hizo, boludo... Yo lo vi, boludo... No me digas... Eh... Alta carrera... No... 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 No, no, no... Ahí agarró esto... Claro mismo si con el arma que sea no le va a pegar así que Eeeh culia, yo te voy a caer arriba, no estaba grabando ¿Soy de Buenos Aires cada vez o vos? ¿Soy de Buenos Aires? Si Oh vos sabés que el otro día me puse a jugar con dos chabones que jugaban bien Si era buena banda Pero me salvé así muy de casualidad porque Yo estaba jugando primero con uno y después me dijo che hay un amigo bueno entre Y entró el chabón viste y era piola y me preguntó a mi Carmo vos de donde sos? De Mendoza le digo Ah menos mal porque odio los porteños No, 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 no Que le pasa al chabón No le dije que te cuelga que yo por tenia una que te puse la venta ¿Sabés la putea que? Me dice no me voy a la mierda seguro Jajaja Me salvé de casualidad hermano Yo soy de provincia de Buenos Aires No estoy muy bien en el capital pero soy de provincia de gente ¡Ah! Cuidate quieto negro Qué CASA Tranquilo Que querían? Primero vamos a saltar el atapio, boludo, ¡terribito! ¡Ay! Más gente de la concha sumada, boludo No, me voy a morir Hay más gente, boludo, me estaban esperando, loco chino, boludo O tiếngase para las armas, boludo Seguimos né Dokúmen Concentr立 interface No lo veo como nos quedaron, vuelve a el izquierdo un día no se va Ahora vuelve ¡Qué malo de esos tigrazos manco! A ver si llego ¿Pero qué vas con los negros? Están resplendiendo Casi que quedan esperados por la bandera A menos que sean, ahí salen muy ayer Mucha gente Tauzica ahí De pedo ¿Viste que te dije? Están ahí ¡Hijos de puta! ¡No tened una nada! Ya, ya, ya. Lo que son los más importantes... No te hagas la dama. Dos juegos más... Se acogó... Te recupero acá. Así vas y agarra su juego. Tienes que aprender de agarra... Mugulia o Fondons que me dieras así. Yo ahorita ver el jazzo de armo, a ver que mi kinder no se da cuenta La realidad yo venía donde estaba doble Pero una carabina full equipada Y una peacekeeper con mira legendaria y con la culata me faltaba Ese era el tuyo creo Si Vamos por ahí, no voy a llegar Vamos a ver Me gusta avanzando a la niña ¿Eh? No, vos tenes el drone Vamos a ver Antes fui para el drone Lo sento Up ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es lo cumbia! ¡Lo tiene más, Griego, Aluf! ¡Hijo de puta! Voy a tener hecho correo, Oxi 4 o 5 kilos mínimo ¡Va a tener menos boludo! ¡No sé si yo! ¡Se llega, joder! Y ahí lo estaban los otros negros esperando, ahí me muero, bol. No, 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 no. No, 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 no 1 minuto hasta cerrar Sabes preciso Vamos por algún lado, vamos por algún lado, va a quedar ahí, tira por todos lados Espera, espera que hay gente acá arriba Hay gente en el puente allá arriba Agárralo de atrás Acá ando de tira por ahí Está nadie ardido El frío de lejos no ha dado nada con esas armas Por eso el saludo monó Hay uno con el teléfono Caminá eh El frío de lejos no ha dado nada con esas armas El frío de lejos no ha dado nada Arriba de este lado El frío de lejos no ha dado nada con esas armas El frío de lejos no ha dado nada con esas armas Es que tiene una Craver Es, una Craver tiene, bolet Claro, pero eso es mal No solamente tiene una Craver Te la plantó en la cabeza, bolet El frío de lejos no ha dado nada con esas armas El frío de lejos no ha dado nada con esas armas El frío de lejos no ha dado nada El frío de lejos no ha dado nada con esas armas Ha acabado Thousand La verdad, aún no ha dado nada con esas armas É Ziel Ah, me engancharon los dobles. La primera tormenta no pasa nada. El tema es... ¿Qué hicieron? Es rarísimo lo que hicieron con el SBC. Pero no sabemos cuál es el posta. ¿Es Bergam o Escoso? ¿Cuál es el correcto? SBC. Ahora, ¿cómo pueden tener estos errores los tipos? No entiendo, o sea... ¿Cómo se hace para entregar un contenido que...? Un contenido que coso, bebé. Que ya lo tenés preparado. O sea, ¿cómo le puede cerrar? A ver si invitan esto. ¿Tocó boleado? Ahí está. Ahí estamos, muchachos. ¿Usan discos ustedes? Sí. ¿Qué nivel fue acá? Es algo. Pasé el 100 hace rato. Oh, bala. Oh, anoche. ¿Fue que jugamos? O no sé. No, yo anoche no. Unos pibes... Eh... 6... 6.500... 1.500 asesinatos, negro. A ver, ya van a fin. Pero el tampón también no votaba. Se acabó ese de Denise por la foto de la cruz del primer momento. Mal, pero no se puede creer. Es terrible. Lo que le da para el amigo. Es terrible lo que le da para el amigo. Este celular tiene unos emotes que no nos gustan para nada. Voy a sacar el post de Denise porque no tiene nada que ver. Estoy sentido que esté ahí. Olé. Ya. Pero mira como los mete, papu yo arriba del techo a ustedes. No. ¡Como van a firmariel así, bol**? dale si el te sale tambien como se ha vuelto el sancho tambien la erraron bastante duro el sancho tambien 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 ¡Ay, déjame al culo! ¡La c*** más! ¡Dale! ¿Qué haces Luis? ¿Todo bien? Un poquito solo. ¿Qué haces Luis? ... ... ... Tengo que hacer un contacto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.